Hola, soy Álvaro Cabanas, extremo derecho este año el balonmano venidor, vengo de jugar dos temporadas en el tracking balonmano granoyets y soy de aquí de Alicante y esta es mi primera temporada en el club. ¿Cuál es tu mayor virtud como jugador? Bueno creo que soy una persona constante y trabajadora, creo que al final para llegar al alto nivel, al final hay gente que puede tener más calidad, menos calidad, pero creo que si no eres constante y en el día a día trabajas duro, no puedes llegar al primer equipo, a ningún primer equipo ni al alto nivel, así que creo que pueden ser dos cualidades mías. ¿En qué puesto crees que va a quedar el balonmano venidor esta temporada? Bueno yo, al contrario que la dice la gente, no quiero decir un puesto en concreto porque creo que al final eso te lo marcará la propia competición. La experiencia me dice que lo que debemos de hacer es ir partido a partido y la propia competición nos marcará donde estemos, ojalá sea lo más arriba posible, obviamente lucharemos para estar arriba, pero creo que aventurarnos a decir un puesto es complicado porque siempre al final hay veces que no salen las cosas como uno quiere o hay veces que salen apenas quererlo, esperemos que ocurra esta última cosa y ya la competición nos marcará donde debemos estar con nuestro trabajo del día a día. ¿Qué te parece venidor? Bueno ya la conocía, al ser de Alicante ya había venido muchas veces aquí, al final creo que venidor es una ciudad que la conoce toda España e incluso fuera y creo que es una ciudad que la visita mucha gente de fuera, yo personalmente si que he venido alguna vez, no la conozco todavía en profundidad, espero hacerlo, pero creo que es una ciudad de costa, con sol, con mucha gente que viene a verla y creo que es una ciudad muy buena. Ahí está, vaya a ser. Venga la entrevista. Aúhhh, aúhhh, córtex. ... ¡Suscríbete!